Perú Profundo en PBO El agua y manto es un arbusto que se cultiva desde el periodo precolombino. En la actualidad se le considera uno de los 5 mejores alimentos producidos en el Perú para la salud. Poderoso antioxidante con altos contenidos de vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo. Es perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. Se cultivó en el Valle Sagrado, en Cusco, y fue uno de los frutos más venerados en el Jardín de los Nobles. En la actualidad, en el Perú, destaca el potencial que tiene en varias regiones para producir este fruto, como Ancash, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho, Lima, Junín, Huánuco y Cusco. En Perú Profundo presentamos la historia del agua y manto. Perú Profundo en PBO Profundo en PBO Gracias por ver el video.